Ya está con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante del Partido Voluntad Popular, de hecho su coordinador nacional encargado del Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara. Diputado, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias y bueno, saludos a todos. Son muchos los temas, diputados, sobre los cuales queremos pulsar su opinión y vamos a chequear de inmediato por el tiempo y que se nos va muy rápido. La primera página del diario 2001, si el equipo me ayuda, por favor, colocamos la primera página del diario 2001 en pantalla porque hay una declaración de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández. ¿Qué dijo la rectora? El Consejo Nacional Electoral, lo podemos tener por acá, por esta cámara, por favor. El Consejo Nacional Electoral no soltará fecha ni compresión de calle. La rectora Socorro Hernández advirtió que nadie puede hablar de Díaz porque eso solo corresponde al órgano electoral y que además se respetarán los lapsos establecidos. Su opinión. Bueno, primero, lo segundo es absolutamente falso. Obviamente que ellos no han respetado ninguno de los reglamentos. Ellos no están por encima de la ley. Lo que pasa es que, mira, lamentablemente en este país como se acabó la República, ¿a qué me refiero yo a la República? Que es que aquí quienes están en el gobierno sienten que están por encima de la ley. No se creen que esto es una especie de reinado monarquía y cada quien en su área. Entonces, lamentablemente las rectoras, a quienes nosotros pensamos que todavía tienen un chance de reivindicarse con Venezuela, no cambiando su posición ideológica, sino permitiendo que el pueblo sea el que decida quién lo gobierna y hasta cuándo, ellas han violado el reglamento. Lo han violado muchas veces. Y eso podemos demostrarlo en cualquier espacio. Y por eso lanzan el primer comentario que tú dijiste, Gabriel. ¿Cuál es la labor de ellas ahorita? Bueno, lamentablemente esa. Tratar de desmotivar a la población. Obviamente, la rectora no va a salir diciendo lo contrario. No va a salir diciendo, bueno, si hacen una gran marcha, hoy la fecha. Porque sabría que sería un incentivo. Por lo tanto, cada vez que alguien del gobierno dé un comentario que busque hacer que la población no haga algo, es porque precisamente lo que tenemos que hacer es eso. Es decir, ¿cuál es el objetivo de ese comentario? Que la gente diga, ah, no vale, no hay que hacer ninguna marcha. No vayamos a esa gran marcha a Caracas porque no va a tener resultado. Pero es un tema de movilización, de presión de calle, diputado, o es un tema de gestiones, por ejemplo. Fíjese lo que dijo la rectora Socorro Hernández en esta entrevista con el diario 2001 que escribe el colega Marco Hernández. A ella se le pregunta por la presunción que muchos denuncian desde la oposición de que el CNE está violando los lapsos, lo que usted acaba de ratificar. Y ella dijo que, le hablo claro al país, no se están haciendo las cosas bien. Ella dijo, se nos dice que somos incompetentes, que estamos torpedeando el referendo, cuando lo que realmente ocurre es que los solicitantes son los incompetentes porque no realizaron a tiempo la solicitud. La gran pregunta es, ¿por qué si en el reglamento dice que tenían que tardar cinco días para verificar las firmas la primera vez, se tardaron 20? ¿Por qué si cuando logramos el 1% tenían que tardar también cinco días, se tomaron todas estas semanas? Es obviamente una intención. Mira, aquí nosotros no vamos a caer en un discurso como si estuviéramos en separación de poderes públicos y esto. Estamos claritos que hay una orden del gobierno que busca atrasar el revocatorio lo máximo posible para que se haga el año que viene y que después del 10 de enero se vaya maduro, pero se quede el gobierno. Esa es la jugada del PSV, además que es una jugada para ellos perfecta porque ellos quieren salir de Maduro también, pero quieren quedarse con el poder. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Que seamos nosotros, la oposición y el pueblo de Venezuela, los que les hagamos el trabajo sucio. Obviamente, eso es una estupidez para la cual nosotros no nos vamos a prestar. Es decir, perdón, diputado, una precisión. Que si por los argumentos que podría esgrimir el Consejo Nacional Electoral ¿se convocaría el referéndum revocatorio para el año que viene? ¿Ya desestimarían esa solicitud desde la Mesa de la Unidad? Mira, es una decisión que hay que tomar entre todos, obviamente, y va a depender mucho del contexto político. ¿Por qué te digo? Te pongo dos ejemplos. Imagínate que llegáramos a una situación de esa naturaleza, pero con un gran acuerdo político nacional que incluya a todos los sectores, que incluya incluso gente del gobierno y la comunidad internacional que garantice que darse, incluso así, garantizaría que luego habría una elección porque el vicepresidente renunciaría. Bueno, eso es a lo que tú lo puedes considerar. Ahora, si ellos piensan que nos van a llevar arrimados como unos bobos para una fecha en la que nosotros no tengamos ningún tipo de opción para dar una solución a esta crisis, ¿por qué esto no se trata, Gabriel, de salir de Maduro? De verdad, esto no es un problema personal con Nicolás Maduro. Esto es un problema con que tenemos un sistema, un gobierno que genera hambre en la población y es tan indolente que le es imposible aceptar que fracasaron y por eso no quieren permitir la entrada humanitaria. Entonces, hay que cambiar no solamente el presidente, no solamente el gobierno, sino como dijimos ayer en la proclama que aprobamos en Voluntad Popular, hay que cambiar el sistema. Ahora, este fin de semana, por cierto, se realizó esa Asamblea Nacional de Activistas del Partido Voluntad Popular. Allí se leyeron unos tuits que publicó el dirigente de este partido, Leopoldo López, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Él decía que él llamaba a la calle de forma pacífica y democrática para exigir la realización de un referéndum revocatorio este año, 2016. ¿En qué contexto se circunscribe o se va a dar la movilización del primero de septiembre, diputado? Muy buena tu pregunta, Gabriel, porque ayer lo último que hicimos en la Gran Asamblea de Voluntad Popular fue la aprobación de una proclama que, al menos para nosotros, es histórica porque plantea una hoja de ruta muy clara y es vamos a convocar un gran movimiento de lucha cívica nacional para lograr el revocatorio y asimismo aprobamos que estamos dispuestos, es más, que vamos a convocar la desobediencia civil, es decir, el artículo 350 de la Constitución si el gobierno cierra todos los caminos electorales. Nosotros preponderamos la salida electoral porque es la más, veámosla así, la más directa, la que tiene más legitimidad, pero si el gobierno le impide al pueblo expresarse en los centros electorales, el pueblo tendrá que expresarse de alguna forma y nosotros lo queremos canalizar a través de un proceso cívico, no queremos hacerlo a través de un proceso violento. Y en este contexto, la gran marcha Caracas, que no es una movilización más, ojo, tenemos 23 días para convocar la mamá de las movilizaciones que venga de toda Venezuela, de toda Venezuela, gente, gente, gente y ríos de gente que vengan simplemente a dejarle claro al Consejo Nacional Electoral y al gobierno, y también incluso a los amigos de las Fuerzas Armadas, que a la cúpula, que no vale la pena seguir retardando esta situación porque no se puede contener a un pueblo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero para el regreso me gustaría entrar con algunas cosas específicas de esta convocatoria. Hay quienes consideran que se está haciendo una convocatoria muy lejos, muy tarde, porque el primero de septiembre y se va a realizar con o sin fecha del Consejo Nacional Electoral. Al menos responde, por favor, al regreso de esta breve pausa. Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, coordinador encargado del Partido Voluntad Popular. Sigue con nosotros.